Durante el fin de semana, Iri Termida pasó por el programa de Mirta Legrand y enfrentó una picante pregunta relacionada a su relación con Beto Casella. Marcela Morelo, que era otra de las invitadas a la mesa de, La Chiqui, se lanzó con un cuestionamiento a la panelista e indagó, Ustedes son pareja. Rápidamente, y sin dejar lugar para especulaciones, Iri contó cómo es su vínculo con Beto Casella. Él tiene su novia, señaló la panelista, aclarando que el conductor se encuentra en una relación. Sin embargo, Hermida se encargó de rescatar al conductor de Bendita como compañero. Es lo más, remarcó la panelista histórica del ciclo del 9, la fuerte denuncia de Beto Contra América TV este lunes, el nuevo canal de streaming de Mandarina Producciones, Bondi, desembarca en las distintas plataformas web. Los conductores destacados del canal son Beto Casella y Ángel Debrito, quienes compiten en la televisión con sus programas. Por esto, habían planificado hacer un móvil en conjunto en el programa de Mariana Fabiani, pero este fue bajado. Dos tipos que compiten todas las noches en un móvil es un notón. Se lo bajaron del canal. Muy hostil, expresó Beto Casella. Luego, vio detalles de lo sucedido. Yo, como estoy peleado con el dueño del canal hace años, sé que soy persona no grata para el dueño. Situación desagradable y poco común, sentenció el conductor de Bendita. Finalmente, y sin poder ocultar su malestar por lo sucedido, Beto Casella quedó diferenciar a las autoridades del canal con los trabajadores del mismo. De esta forma, el conductor señaló, es la energía de ese canal, o de los que manejan ese canal, los trabajadores son un amor, cerró. ¡Suscríbete al canal!